Mi Dios, aquí va todo errado Tengo solo nombre de hijo y una vida de esclavo La culpa no es tuya, mas eso va a cambiar Mis planes y mis sueños se van a realizar Como Israel soñó salir del Egipto Y a la tierra prometida conquistó Así como Moisés vio tu gloria De esclavo se tornou libertador Yo quiero ver tu gloria en mi vida Mostrar que el Señor nunca cambió Que no vive de hechos del pasado Y quiero hoy exaltar al pueblo tuyo Y haz con que mi fe arda en llamas Así como la zarza del Sinaí Te entrego mi vida y sacrificio Que el mundo sepa que tu eres mi Dios Como Israel soñó salir del Egipto Y a la tierra prometida conquistó Así como Moisés vio tu gloria De esclavo se tornou libertador Yo quiero ver tu gloria en mi vida Mostrar que el Señor nunca cambió Que no vive de hechos del pasado Y quiero hoy exaltar al pueblo tuyo Y haz con que mi fe arda en llamas Así como la zarza del Sinaí Te entrego mi vida en sacrificio Que el mundo sepa que tu eres mi Dios Que el mundo sepa que tu eres mi Dios Y haz con que mi fe arda en llamas Así como la zarza del Sinaí Te entrego mi vida en sacrificio Que el mundo sepa que tu eres mi Dios Que el mundo sepa que tu eres mi Dios Que el mundo sepa que tu eres mi Dios Que el mundo sepa que tu eres mi Dios Y haz con que mi Dios Y haz con que mi Dios Y haz con que mi Dios